Fuentes policiales confirmaron que un hombre de unos 39 años de edad fue encontrado sin vida en un terreno baldío ubicado en la zona de Paseo 111 entre avenidas 14 y 15. Alertada la policía, se confirmó la existencia del cuerpo sin vida y luego la médica del hospital aportó que el mismo presentaba heridas cortopunzantes, sobre todo una profunda en la zona del abdomen, lo que habría generado el deceso. Rápidamente concurrieron los investigadores y personal de la fiscalía para comenzar a dilucidar lo ocurrido. Una vez identificada la víctima de 39 años de edad, se comenzó a trabajar sobre una línea investigativa ya que información recabada anticipaba una disputa de horas previas con otro sujeto. En horas de la noche, se realizaron allanamientos que involucró a personal de la estación de policía comunal 4ta, DDI y policía científica. Como resultado, se detuvo al principal sospechoso y se secuestraron elementos de interés para la causa. El supuesto atacante quedó alojado en los carabozos y sería llevado a la fiscalía bajo la carátula de homicidio simple.